¡Somos Keltiberian! Un saludo para Metalovision. Yo soy Banek. Yo soy Dor. Y esto es Metalovision. Empezamos el programa con un festival nacional que está dando mucho de qué hablar. Es el Resurrection Fest. Que se celebrará en Viveiro luego los días 1, 2 y 3 de agosto. Las novedades del festival nos llegan ya que han anunciado el cartel por días y la incorporación de dos bandas más. Display of Power, Tributo a Pantera y Rancis, Tributo a Rancis. Os recordamos las bandas que asistirán al festival. El día 1 podrás disfrutar del directo de grupos como Lamb of God, Tribune, Substance, Madball, Escuela de Odio o Agents de Waves. El día 2 tendremos a Slayer, Exodus, Rise to Fall, Dry, Amulsen, Nocturne, Dump of Maya, Violent Deep y muchas más. El día 3 estarán Vive, Religion, Kids Who's Engage, Crysis, Vita y Mana, Black Flag, Evergreen Terrace y muchas más. Down of Tears estrena nuevo videoclip. Se llama Present Gate y pertenece a su disco Act 3 de Dying Eve. Y verá la luz el próximo 20 de septiembre. Échale un vistazo. La banda Asturiana Warcry presentará su octavo trabajo discográfico titulado Inmortal en la próxima edición del Festival Leyendas del Rock el sábado 10 de agosto. La banda realizará en exclusivo el lanzamiento del disco en el propio festival con firma de discos incluida y venta de Merchant. Esto lo que veis es la portada de su próximo trabajo. Y ahora os dejamos con el reportaje de Gineta Rock. Recuerda, tienes una cita el lunes aquí en MetalOvisión.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!